Ahora se reinicia el segundo tiempo en este otro partido simultáneo Se reinicia acá Al lado derecho de su pantalla, si lo voy a decir literalmente entero Torneo de gancho, este domingo 9 de febrero de 2020 Aroma llegó otra vez para los zapotes acá en este otro lado Es un peligro jugar así, pero bueno Vean cómo se caen Una lesión en la rodilla, en la pierna Pero eso han querido los muchachos Prácticamente eso es anti-reglamentario, o sea, sí, pero bueno Si lo es, si lo es, por lo menos entero Torneo de gancho, torneo de gancho Con los dos partidos simultáneo Aroma llegó para los azules, al marco Por encima lo gotó Y aquí vamos al otro partido Si lo es, si lo es, si lo es, para los monteros Partidos simultáneos en el torneo de gancho Este domingo lluvioso Llovió en horas de la tarde Y aquí se están culminando, pues Si lo es, si lo es, si lo es, para los monteros Aroma llegó para los azules en el partido de la derecha Ahora vamos al partido de la izquierda Aroma llegó para los verdes, al marco Lo bajaron Un poquito penalti Dañado otro caído Es anti-reglamentario jugar así Pero bueno, al marco Un robo Por encima Vamos al otro partido Si lo es, si lo es, si lo es, para los monteros Partidos simultáneos en el torneo de gancho Este domingo 9 de febrero de 2020 Partido de la derecha Ahora el de la izquierda La bombonera al marco por fuera Vió la marca en el otro partido Si lo es, si lo es, si lo es, para los monteros Torneo de nancho Porque el torneo de Arlesi de Pachito se suspendió Porque la de Pachito estaba Muy peligrosa para jugar Igual que esa también Prácticamente la están acabando ahí con la lluvia Por el obojado Nos queda un peladero Si lo es, si lo es, si lo es, para los monteros Partido de la derecha